Muy buenas Aquí estoy esta mañana quemando un montón de rames Un montóncico No, es pequeño Y... Ha amanecido nublado, dicen que va a llover No sé, creo que no Yo ya me voy a convertir en hombre del tiempo Casi asegurado que si llueve va a ser bien poco Porque aquí no engancha por lo que sea Y nada, estoy aquí, estoy viviendo Y que no me gusta mucho el panorama este año Tampoco Pero bueno, que es lo normal y lo que se esperaba A raíz de tanta sequía Y en fin, pues está todo por sequismo Y... Y mirad lo que están haciendo los árboles Están echando antes la hoja Que la flor Lo cual El significado de eso es que Almendra bien poca Pero bien poca va a haber Porque cuando sale la hoja antes que la flor Mal asunto Y los que han echado alguna florecilla La mayoría no tienen Aquí como se puede ver y apreciar La mayoría no tienen Y el que tiene pues cuatro florecilla Aquí tenemos uno que Que si veis por la hoja Ya como la tiene Y son cuatro flores Esto por alguna le quedará y eso pero Pero nada, cuatro florecilla Y la hoja saliendo antes que la flor Claro No sé si veis como Está la flor aún sin abrir Y la hoja ya está aquí Apuntando ya la hoja de fuera Y así pues en general La parcela aquella de ahí de arriba También Está igual Por aquí pues Por las parcelas estas que estoy yo viendo Prácticamente está todo igual Así que yo creo que este año Otro mal año de cosecha Pero bueno que era de esperar Porque mirad ya como lleva la hoja Y unas flores abiertas Otras sin abrir Como muy despareja la cosa claro Y era de esperar Raíspos de tanta sequía Que había hoy Y claro demasiado que aguantan Y sobreviven Este tiene algunas flores más Pero igual tiene ya la hoja Toda la hoja Y una abierta Otra sin abrir Esperemos a ver Ya están las abejas por aquí Ahí hay una A ver si se para Ahí está Ya están ahí trabajando Ahí está recogiendo el poli Como chupa Esto es lo que Bueno ni que decir tiene Hace la polinización Coge el polen de unas flores Lo lleva a otra Y al final Machea las flores Para que tenga Pues ahí está La ovejica Haciendo su Haciendo su papel Y nada Prácticamente todo Mirad Está saliendo la hoja Alguna flor abierta Otra que va a abrir Pero que va Va por delante la hoja Y lo suyo Es que salga la flor Y luego la hoja Ahí voy para allá Que os voy a enseñar Aquí hay un Bancao Un sembréico Este lo sembraron Muy muy temprano Poco después de Este está la sembraron Octubre Por ahí Poco después de De las lluvias Aquellas que vinieron Cuando la piedra En En septiembre Con la humedad Que ellas sembraron Esto Pero mirad Pues Pues nada Nació Pero que ahí Está Muy paraíca A ver Los rodales Que Que menos humedad Pues ya se han perdido Donde menos suelo Y eso Pues ya Eso ya Hasta se han perdido No sé si Creo que se ven Por ahí Las manchas Esas que Que ya se han perdido Y ya está Estos van a ser Las consecuencias De la sequía Que no es El año Que no llueve Sino El siguiente También Porque claro Las arboleas Y los cultivos No están fuertes Y Y suele Pues pasar Esto Claro Y ahora Muchas de estas Y el árbol Me imagino Cuando está haciendo Esto Porque está flojito Muchas de estas Pues las abortará Quedarán por ahí Luego Cuatro almendricas Por ahí Esturreadas El árbol Que más fuerte Este O se encuentre Quedará alguna más Y muchos Ni tendrá Bueno Ya lo iremos viendo Pero que Que ya por lo que veo La cosecha Va a ser corta Si es que Todos tienen La hoja Ya Ha apuntado La hoja A la vez Que la flor Y algunos Incluso Antes Este Está más Compañeco De flor Es que Pasaba abejas No sé si Se aprecia En el móvil Hay un montón Aquí De abejas Bueno Pues Aquí me he venido Para otra parcelita Que hay aquí De árboles También hay que amar Las ramas Y Hace fresco Esta mañana Y viene el aire helado Y digo Pues voy a echar Una lumbrecita Y ya pues Aquí estoy A ver Y me caliento Aquí estamos Te mando Un puñado de ramas Esta es la mejor Calefacción que hay Que no Que no da calor Eso ya Bueno Pues aquí lo mismo Ay que arda La dejaremos Ahí quieta No se habrá que dejarla Cualquiera se arrimáis Y Y lo mismo Mirad Están por aquí Los Los árboles Con todas las hojas Y cuatro florecitas Lo bueno que poco cambia De un lado a otro Antes estábamos Allí enfrente Y ahora nos hemos venido Para este lado Y Y lo mismo Son de secano Todo y todo Todo igual Poquico Poquico veo yo En estos almendros Para Para este año también Poquica cosecha Así que va a ser Otro año corto De almendras Tanto Pues prácticamente igual Todo con la hoja ya abierta Y ahora Por las flores Han salido Algunas quedan por abrir Y ya está Y bueno Pues nada A ver si termino ya Este es el último montón Estoy ya terminando Termino Ya de quemar las ramas Y ya pues Pues ya está Todos los restos de poda De este año Quitado Así que venga Con esto me despido Hasta luego ¡Oh!